Según estadísticas, desde el 2007 a la fecha se han realizado 69.484 mamografías. Asimismo, el Ministerio de Salud cuenta con 43 mamógrafos ubicados en todos los departamentos del país. En lo que llevamos del 2023, hemos realizado 69.484 mamografías. Esa es la diferencia. Tenemos 43 mamógrafos ubicados en todos los departamentos del país. ¿Cuántos existían en la desgracia neoliberal? Uno. Uno existía en el país. Ahora tenemos 43 mamógrafos. Tenemos 23 laboratorios de citopatología en todo el país para confirmar el cáncer de mama. 353 equipos de ultrasonido ubicados en los centros de salud de todas las cabeceras municipales y en los hospitales del país para la detección de lesiones sospechosas. Informe que se dio en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Existe un programa de cáncer también y recordarle también que el Instituto Nicaragüense de Ciencia Social también tiene un programa que dio apertura a que los trabajadores y además los jubilados accedieran a ese programa de cáncer con tratamiento de los diferentes tipos. También tenemos, acuérdense, los asiliadores lineales que han venido, ya vamos por el tercer asilo lineal, próximamente va a ser inaugurado, para la detención de cáncer y tratamiento de cáncer. Y tenemos una lista de medicamentos con un programa especial para atender a los pacientes, para evitar que pasen al proceso de fallecimiento que nadie quiere llegar. Y para muestro botón, pues, este año, en marzo de este año, se hizo el Centro de Atención Integral para la Mujer Doctora Ligia Altamirano. Y para recordarle que la semana pasada se entregaron dos mamógrafos para la detención de pequeños tumores y líquidos de mama que no puede ser detectado a través del autoexamen, que es la primera indicación que se hace como reducción del cáncer. Noticias 12, Darlen Tellez.